El próximo 24 de octubre, un investigador de la UAS participará con una ponencia magistral acerca de la importancia del análisis del suelo en la producción agrícola de granos en Sinaloa. Esto en el marco del 27º Congreso Internacional en Ciencias Agrícolas, el cual se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicari. El doctor Azarel Angulo Castro, especialista en suelos y agua de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, indicó que la finalidad de este trabajo es que el auditorio conozca lo que se hace aquí en el estado de Sinaloa respecto al análisis del suelo para que los productores puedan producir al máximo posible en sus terrenos. Todos sabemos que los análisis del suelo son una herramienta fundamental para saber el estado químico, físico y hasta microbiológico del suelo. Y pues al saber cómo está nuestro suelo, dentro de los parámetros químicos y físicos del suelo podemos hacer ajustes para que nuestros cultivos puedan aprovechar de mejor manera los nutrientes que el suelo les puede proveer. Y si algún nutriente les hace falta, pues hay que saber qué tanto aplicarle de cada fertilizante para que sus cultivos lo puedan aprovechar de la mejor manera. Yo les recomiendo que hagan un análisis del suelo y análisis de agua. Llevan la muestra al laboratorio, hacemos análisis del suelo y nos percatamos de que la salinidad de ese suelo se incrementó. Y les pregunto, oiga, ¿por qué esos suelos se han incrementado en la salinidad? No, lo que pasa es que ya está regando con agua de pozo. Y ahí nos damos cuenta de que esos lotes regados con agua de pozo de mala calidad, se les incrementa la salinidad y por ende el rendimiento de los cultivos disminuye hasta un 20 o 25%. Finalmente, Angulo Castro resaltó la gran participación que ha tenido la Unidad Académica de Agronomía en estos eventos de carácter internacional, ya que los alumnos siempre traen buenos resultados, dando a conocer los estudios que se realizan en Sinaloa y en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa